Música Eres la calma de mi mar violento Eres el agua que refrescó mi mundo seco Me diste vida estando muerto Y con tu cariño desarraigaste a mis complejos Eres la letra de mi alabanza La melodía en que mi espíritu canta Eres la audiencia de mi concierto La influencia de las canciones que invento Enamorado estoy de ti Completamente 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 enamorado estoy de ti Y aunque no pueda verte con mis ojos Yo sé que estás aquí Completamente enamorado estoy de ti Y aunque la gente diga que estoy loco Te amará tal fin Pero una cosa sé De que un día te veré Completamente enamorado Yo estoy de ti Estoy de ti Estoy de ti Eres la causa de mi valentía Eres la fuerza que espantó mi cobardía En mis prisiones tú das la salida Mi medicina en mis heridas Y aunque no pueda verte con mis ojos Yo sé que estás aquí Completamente enamorado estoy de ti Completamente enamorado estoy de ti Y aunque la gente diga que estoy loco Te amará hasta el fin Pero una cosa sé De que un día te veré Completamente enamorado Estoy de ti Completamente enamorado Estoy de ti Completamente enamorado Completamente enamorado Estoy de ti Completamente enamorado Estoy de ti Completamente enamorado Completamente enamorado Completamente enamorado Completamente Completamente enamorado Estoy de ti Completamente enamorado Completamente enamorado Completamente enamorado Ni que tú